Muy buenas tardes, estamos nuevamente con este portal a través de la pantalla de Canal 7 Dirigiéndonos a todos los santiagueños, ustedes seguramente almorzando o terminando de almorzar Exactamente, estamos aquí iniciando otro programa más de Portal 11 En un mes muy especial, Anto, porque estamos nada más y nada menos que en el marco de los 45 años de nuestra Universidad Nacional de Santiago del Este Este mes hemos estado festejando un año más de la universidad Y también estamos festejando todo el año 2018 el centenario de la reforma universitaria Un tema muy importante para nosotros y para toda la comunidad, tanto local como nacional Para recordar y conocer la historia Hemos producido muchos contenidos relacionados a este tema Así que si ingresan a la página web de la universidad van a poder escuchar audios, leer, ver gifs acerca de la reforma universitaria Muchos formatos, mucho contenido como todo lo que tenemos preparado para el portal del Día de la Fecha En este nuevo portal presentamos Postales Santiago de la mano de nuestro compañero Juan Carlos Reyes Aprenderemos sobre la llegada de los inmigrantes italianos a nuestra provincia En el segundo bloque, Anabel entrevista a Mario Alberto Díaz y a Augusto Nieto Castro Quienes brindarán detalles sobre una nueva iniciativa del Instituto de Tecnologías Aplicadas de la Facultad de Ciencias Exactas Por último, en la serie documental Mi Pueblo viajamos hasta Loreto Lugar donde pasó uno de nuestros más grandes próceres El creador de la bandera patria, Manuel Belgrán Y como te lo habíamos adelantado en este nuevo inicio del portal 2018 Vamos ahora con un nuevo capítulo de este formato muy aclamado por el público, Anto Que es Postales Santigueñas Vamos a seguir conociendo la historia y el patrimonio de nuestra provincia En este caso vamos a escuchar al referente del consulado de Italia, Luis Belomo Hablar acerca de los inmigrantes italianos que han llegado aquí a la provincia Muy buenas tardes Esta es una nueva edición de Postales Santigueñas En nuestra edición anterior hablábamos de las distintas corrientes inmigratorias Que llegaron a la Argentina a partir del mediados del 1800 Y durante los primeros años del siglo XX Llegaron a nuestro país y se dedicaron con ahínco a trabajar Por el progreso personal pero también de esta tierra Y al finalizar el programa anterior Prometimos tratar hoy otro tema sumamente importante Italianos en Santiago del Estero El doctor Antonio Virgilio Castiglioni En su libro La inmigración italiana en Santiago del Estero Nos dice que el primer italiano que llegó a esta tierra Fue don Juan de Dios Un piloto de navegación que en el 1553 Llegó desde la Serena, Chile Convocado por el conquistador don Francisco de Aguirre También nos cuenta Castiglioni Acerca de la presencia en Santiago del Estero Del científico italiano Paolo Maestrasza ¿Quién era este señor? Bueno, ejerció la medicina entre nosotros Y además nos legó dos verdaderas joyitas literarias Uno, un relato sobre los padecimientos De Agustina Palacio de Libarona, la heroína del Bracho El otro, un libro que se conserva celosamente En la biblioteca, en nuestra querida biblioteca 9 de Julio Que se llama El arte de elegir marido Y que fue editado en Madrid en 1894 Según el censo de 1914 A Santiago del Estero llegaron 2.807 extranjeros De los cuales 1.098 eran italianos Gente sencilla, gente de trabajo Especialmente campesinos Gente que venía a trabajar la tierra Pero también existía quienes Realizaban distintos oficios urbanos Todos con el convencimiento De aportar al crecimiento de esta tierra El vicecónsul de Italia en Santiago del Estero El señor José Belomo Nos va a contar ahora De qué manera llegaron a nuestra provincia Los primeros italianos Atraído por la gran obra de la vía ferria Que pasaba por Frías Y para conectarse con Tucumán Y después el norte Córdoba-Tucumán Córdoba-Tucumán Encontraron trabajo En lo que primero hicieron Porque la Argentina era La gran esperanza No solamente de Europa Sino de Mundial En esa época Una nación muy rica naturalmente Pero tan rica como despoblada Y esa combinación Fue aprovechada Por los europeos que vinieron Despedidos por la guerra La hambruna La falta de trabajo Coincidente con la segunda revolución industrial europea Donde tomaban menos mano de obra europea Hubo italianos agricultores Otros que se dedicaron a la cría de ganado A la explotación forestal Los que decidieron habitar las ciudades Y desarrollaron oficios urbanos Muchos fueron constructores Astres, zapateros, peluqueros Carpinteros, heladeros En fin También hubo brillantes Científicos Catedráticos Investigadores Docentes Industriales Y comerciantes Que llegaron para trabajar Y aportar al progreso Apostar al futuro Para que Santiago del Estero Y el país todo progresara Realizaron cada uno Desde su puesto de trabajo Un gran esfuerzo ¿No es así señor Belomo? Italia tiene muchas marcas que exporta Sigue exportando Exportaba y sigue exportando Uno es el arte La otra es la cocina Nadie me va a discutir Y el otro es la familia La gran familia Y el otro es el trabajo Porque siempre se dice Que el gringo, el italiano Es laburador Es trabajador Y eso lo ha demostrado En el tiempo La gente que venía Sabía que se tenía que dedicar Al trabajo En el rubro En la actividad Que se decidía Actuar O dedicar Y con el tiempo Como con el diario de lunes Digamos Nos damos cuenta Que ese trabajo Ha rendido su fruto Ese esfuerzo Ha rendido su fruto El italiano Es trabajador Trabajador Con esfuerzo Ellos saben Que esa es la fórmula Del progreso No hay ninguna duda Sobre eso Quienes vinieron Se adaptaron rápidamente A la nueva realidad Que les tocaba vivir Se familiarizaron Con las costumbres Lugareñas Procuraron aprender A hablar un nuevo idioma Hicieron amistad Con los lugareños Y con el tiempo Se enamoraron Se casaron Y mezclaron Sangre itálica Con sangre criolla Para dar lugar Al nacimiento De una hermosa Descendencia En Santiago del Estero Se radicaron Muchísimos italianos Provenientes De los más distintos Lugares De la península ¿Quiénes vinieron A Santiago? Básicamente Vinieron sicilianos ¿Y por qué Se radicaron en Santiago Los sicilianos? Quizás Se dice Motivados por el clima En Sicilia Se produce Tanto Por ejemplo Gracias al clima Se produce El melón Y la sandía Tanto como aquí Claro Entonces Se han visto Medio Identificados Digamos Con su lugar De hecho Petinenses De Petineo En Santiago Es más Petinenses En Santiago Y Salta Que el propio Petineo Si eso se lo ve Siempre En las elecciones Para síndaco De Petineo Que votan aquí Mucho más En Santiago Y Salta Que el propio Petineo Que tiene 1500 Habitantes Como un dato Estadístico La temática Es tan amplia Es tan amplia Es tan linda Que Va a dar lugar A muchos programas Y entonces Quiero comprometerlo Para que En semanas Posteriores Volvamos a reunirnos Para seguir hablando De los italianos En Santiago Del Este Como no Será un placer Recibirlos otra vez Gracias Muchas gracias El tiempo Se nos acaba Lamentablemente Pero Vamos a volver En otros programas A hablar De estos Tanos Y a propósito Una curiosidad ¿Por qué decimos Tanos Para referirnos A los italianos? Por aquello De napolitanos Como si todos Provinieran De Nápoles Italia Será Hasta la próxima Entrega Muy buenas Tardes Y muchísimas Gracias Vamos a una pausa Bien cortita Y enseguida Volvemos con mucho más Porta Lunes Tardes Tardes Gracias.